¿Qué es el interés político electoral? Yo creo que es tarde, yo creo que ya arrancar un poquito tarde, ya van atrasadillos, pero está bien, o sea, yo finalmente lo que digo es, seguimos chambeando todos los días, todas las semanas, fines de semana y así vamos a seguir. Y obviamente muy atento a lo que, yo estoy mucho más atento a lo que digan ellos, a lo que me dicen las señoras cuando voy a los parques, por ejemplo, este fin de semana, que fuimos a tres colonias diferentes, platicamos con la gente, y ahí obviamente sí recibo todos los comentarios que hay de muchos temas, de muchos temas, y también recibimos algunas felicitaciones. Entonces, entiendo, están en esa lógica, es bueno, pues que le echen ganas, porque nosotros le vamos a echar todas las ganas. Entonces sí es importante que ya se pongan las pilas porque estuvieron dormidos dos años. Entonces, pues ya era hora de que reaccionaron.